Ah no, ¿cómo voy a empezar, güey? ¡Hala, verga! ¡Ah! ¡Ah! No por nada Somos caros La gente ya lo ha notado La suerte anda de este lado Y es que lo que canto no es barato No es por presumir la neta Casi nadie le ha llegado al precio Tú no has podido hacer lo que hacemos nosotros Neto reino los caros 38 El precio es elevado y cuesta más que el oro Lo siento, no somos igual que otros No lo somos, no No compares, no busques que pase estadios Y si un día me voy Me vas a recordar por lo que he puesto hoy Las rimas inversos reales son caros De esas que no compras tan fácil como adquirir un carro del año Y no es un tacaño, solo lo que es Me escuchan en toda mi zona en Colombia, Chicago, Nueva York y compas de ley Pa' que se hace güey desde la riva y la interpe donde es Monterrey Y también Santa Catrucha que fui Siempre ha sido el barrio Puro estilo legendario Nueve en nueve desde antaño Yo siempre ando gay Ni modo es lo que hay Yo no la vendo, menos la compro Puro club del fly Si no escuchan no comprenden Me comprenden Puro caidro aguanta el humo Pa' Somos lo que somos porque el tiempo nos resbala No nos tumba y como el vino más añeco La crema es lo que salga No hay ni un perro que valga Neto reino 38 es caro y no puedes comprarla Y no puedes comprarla, no No puedes decir que no El precio es elevado Y si, señor En efectivo tiene más valor Venimos de abajo Sin tampa ni atacos Con solo hacer bien el trabajo Aprendiendo terrores, colores, sabores Espinas y flores Ganando con todos los firmes honores que son Al ritmo fino de un buen sol Derritiendo plumas sin pasar renglón Compactivo es no No por nada el precio es elevado A tal grado que nadie puede regatear mi flow